La estadística en el inconsciente nos está acuchillando. Es que he visto en una encuesta que cuatro de cada ocho parejas se divorcia. Es decir, que tú sales con tus siete amigos y hay cuatro que les hace la cruz. Estos cuatro van a caer. ¿Verdad? Estadísticamente tendría sentido. Por favor, la estadística informa. No la utilicéis porque es un antimotivador muy, muy potente. Gracias.